La lluvia no ha cesado aquí en el norte de California y con ella los altos niveles de inundaciones han aumentado, comenzando por el área de la bahía, donde autoridades han emitido órdenes de evacuación obligatorias para los residentes que habitan cerca del río Russian en el condado Sonoma. Mientras tanto, aquí en el valle varias rutas como Roseville Road en Citrus Heights ya fueron cerradas debido a las inundaciones. Mónica Vargas es la vocera de la Oficina de Emergencias del Gobernador. Hay más riesgo de inundaciones en las calles, en los ríos, apagones de luz y como árboles en la calle que se han caído por los vientos. Es tanto el riesgo de que ocurran apagones que incitan a la comunidad a prepararse con tiempo antes de que sea demasiado tarde. En un kit de emergencia recomendamos que tengan agua potable, comida enlatada, un kit de primeros auxilios, comidas para los mascotas que son parte de nuestra familia también, para los bebés, medicinas. Al igual les piden que si no es necesario salir de sus hogares, no salgan a arriesgar sus vidas. Estas tormentas pueden afectar las calles y caminos y poner atención si están en su carro manejando y ven calles inundadas y voltearse es mejor regresarse que ahogarse. Recuerde extremar precaución al momento de conducir. Al igual tener en casa este kit que las autoridades han recomendado. En caso de cualquier emergencia, a favor de llamar al 911. En Sacramento, Sara Villegas, Somo Noticias, Telemundo.